De acuerdo al decreto 457, el Gobierno Nacional se permite que las empresas realicen sus labores, lo que para el corredor minero podría convertirse en una problemática, pues la mayoría de empleados de las minas son de ciudades donde hay casos positivos por COVID-19. Por tal razón se realizó una reunión contando con la presencia de Fuerza Pública, concejales, presidentes de Junta de Acción Comunal y sindicatos para buscar una solución que evite retomar los trabajos mineros. Vamos a enviar un oficio directamente a la presidencia de la República donde sentemos nuestra posición y que si ocurriese algún hecho de contaminación por las operaciones de las empresas mineras, no asumiremos ningún tipo de responsabilidad porque hemos sido claros y contundentes en que no estamos de acuerdo. Lo más conveniente en estos momentos es que esperemos que pase la cuarentena, que lleguemos a la fecha estipulada del 27 de abril y esperar a ver qué ocurre. Asimismo, el mandatario de los jagueros manifestó que se realizará una comisión de verificación para asegurar que estas empresas estén cumpliendo con las normas de bioseguridad en las minas. Sin embargo, esto no garantiza que las operaciones no sean un riesgo para las comunidades. De todas formas, las operaciones siguen siendo un riesgo y no podemos controlar y el municipio no asume la responsabilidad de controlar la contaminación. Si llegase a ocurrir alguna situación que Dios nos permita no ocurra, el municipio tendría algunas dificultades para poder controlar porque viene mucha gente de afuera, porque hay mucha gente que está entrando de otras partes del país para funcionar al interior de la empresa y no podemos responder por eso. Por su parte, los sindicatos de estas empresas mineras manifestaron tampoco estar de acuerdo con lo emanado en el decreto del Gobierno Nacional, ya que se pone en riesgo la salud tanto de los empleados como de los habitantes de la región. Por el decreto que emmanó nuestro presidente de Duque, que realmente lo veo como una irresponsabilidad, pues en ese caso lo que nosotros ahorita buscamos es la forma de que los compañeros que vayan a trabajar, trabajen con todos los protocolos de bioseguridad para que ellos puedan seguir prestando el servicio de trabajo. El representante de los sindicatos indicó que si la mayoría de los empleados de las empresas fueran de la región no existiría esta problemática, ya que el movimiento del personal se realizaría de manera interna. Hubiera sido muy importante, ya que en un momento como esto nadie se lo ha esperado, pero estuviéramos contado con más del 80 o el 70% de los trabajadores de aquí de la región. Pero bueno, Paraná es un secreto que la contratación de Drummond lo han hecho en otros departamentos y prácticamente en toda Colombia. El alcalde de La Jagua de Virico invita a los habitantes a tomar conciencia de la situación que se está viviendo y mantener el aislamiento preventivo obligatorio, pues él desde su administración continúa trabajando para que el coronavirus no llegue a su municipio, pero necesita la colaboración de todos. Por un lado les exigimos a las empresas mineras y a otros que por favor paren sus operaciones mientras pasa la emergencia del coronavirus, pero por otro lado somos irresponsables en el comportamiento que hemos tenido. Gente en paseo, gente en parranda, gente en las calles, gente jugando y no hemos sido consecuentes realmente con la situación. Gracias a Dios no ha llegado todavía el coronavirus. Aparte de eso encontramos gente transportándose a vivir un par como si estuviéramos de paseo. No hemos entendido que estamos en una emergencia y que estamos en un riesgo alto. Ya el coronavirus está cerquita, está en Valle del Parque. Yo no entiendo cuál es el afán de seguir haciendo y exponiéndonos cuando, como lo hemos dicho varias veces, qué es lo más importante en este momento, si no es la vida. El mandatario aseguró que con su equipo de trabajo y la fuerza pública buscarán medidas más radicales para que la población entienda la gravedad de la situación que se está viviendo. Vamos a tener nuevamente una reunión con las autoridades policías militares porque se está haciendo todo el esfuerzo, pero no ha sido suficiente. Yo creo que hay que apretar, yo creo que hay que fortalecer y hay que poner mano dura con respecto a esto. Insisto, no podemos pedirle a las empresas mineras que paren mientras tanto la operación, mientras las cosas normalicen, pero hay que hagamos desórdenes, ya que hagamos de cuantas cosas. Carros van, carros vienen y situaciones que no son convenientes en estos momentos. Recuerde que de esta salimos juntos y que quedarnos en casa es la mejor opción para combatir el COVID-19.